Hay un mundo detrás de toda realidad Una puerta que se quiere abrir Un efecto fugaz que está dentro de ti Una fuerza que te hace especial Las voces del viento no comprenderán Que hoy es el momento de cantarles la verdad Digo adiós solo para darte amor Solo para ser quien soy Un camino irresponsable Seguiré solo con esta canción A donde nos bella el sol Mi camino irresponsable Ya no esperes de mí Lo que esperas de ti Es la era de la libertad El planeta explotó Tu momento pasó El futuro se vino a quedar Hoy todos tenemos La razón para cantar Digo adiós solo para darte amor Solo para ser quien soy Tu camino irresponsable Seguiré solo con esta canción A donde nos pegue el sol Mi camino irresponsable Mi camino irresponsable Es lo que brinda el corazón Es lo que brinda el corazón Irresponsable El unirrecible Es mi yo Muchachos Muchachos Saludos a todos ustedes Bienvenidos a través de Irresponsable TV Esto es a través de nuestro Facebook Live Y nuestras redes sociales Están dispuestas para que ustedes se manifiesten Arroba Irresponsable TV Todas ellas Y pueden ver esta entrevista Y todas las que estamos haciendo A través de nuestro canal de YouTube Ya está nuestro siguiente invitado de la tarde Y me pueden ayudar Para recibir con un aplauso Aplauso a la distancia A ver a Pedro Saludos ¿Cómo están? Bienvenido ¿Cómo te trata? Mucho gusto Estar por acá ¿Cómo te trata el encierro? ¿Te trata bien como nosotros O te trata mal como algunos? Me trata bien como ustedes Creo que he aprovechado el tiempo extra Para ponerme creativo La verdad es que dentro de todo No se me ha hecho tan grave Pero claro que se extrañan algunas cosas Claro No, y finalmente pues es complicado Pero qué chido que lo estés aprovechando Al máximo con cosas Pero positivas Y sobre todo a nosotros nos gusta mucho Pues esta parte en la que estamos también Teniendo la oportunidad de escuchar música Y sobre todo siempre estar Pues en búsqueda de cosas nuevas En nuevos horizontes Cuéntanos un poco de tu música Claro que sí Pues Yo tenía una banda que se llamaba Pasey Llevamos ahí un par de EPs Y decidí como solista Llegando algunos otros géneros Como Pues Bossa nova Jazz Punk Este Le llamo un poco como géneros Con onda Y Es bastante Diferente a lo que estaba haciendo antes Y pues hasta el momento He lanzado tres sencillos Este último Es el que estoy promoviendo Que se llama Cliché Y un poco el proyecto Lo estoy Promoviendo Con el lema De Música Que busca Revivir Sentimientos Que muchas veces Perdemos por Pues Por una vida tan agitada Del siglo XXI Entonces un poco es Como la misión Del proyecto En esta recochina vida Donde ya todo es corriendo Entre todo Que son teléfonos inteligentes Redes sociales Y entonces Como regresar Como a lo básico Como estos Sentimientos Indispensables En la vida De cada uno de nosotros Y Sobre todo Yo Lo que siento mucho Es una dulzura Una calidez Mucho en la música En tu música Si Es justo Lo que estamos buscando Un poco De vuelta Pues a tener esa música Que te mueve Que te hace sentir Algo Que te transporta Entonces Pues ahí andamos Moviéndolo Para ver que la audiencia Empiece a sentir esto ¿Cuánto tiempo llevas Con este proyecto Pedro? Con el proyecto De ver a Pedro Llevo Como un año Desde Por lo menos Desde que lancé El primer Ha pasado Como un año Entonces Está Bastante joven Dentro de todo ¿Ya has tenido La oportunidad De tocarlo en vivo O cómo es Este proceso En el que estás Ahorita? Pues justo Estaba esperando Tener más material Y Finalmente Había armado Como la banda Y vamos a tocar En un festival Que se llama Pacaraima Junto con Alex Ferreira Este Sofía Mayer Y Llegó el COVID Entonces Se canceló El festival Y Pues está en espera Pero definitivamente Quiero hacer En cuanto se pueda Una presentación Si vas a ver que si La verdad es que Pues será como una pausa Complicada Esto de De la pandemia Pero ya vendrán Tiempos mejores En los que podamos Estar disfrutando De tu música Al aire libre Y todos reunidos Abajo de un escenario Oye ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo imaginas el show? ¿Y cómo lo estás planteando? ¿Cómo lo sueñas El show De ver A Pedro Yo me lo imagino Como Como una mezcla De instrumentos Quiero que sea Lo más parecido A la grabación Pero Que hemos grabado No sea poder En su totalidad Pero si me imaginaría Algo Elegante Algo estéticamente También Medio Minimalista Que vaya muy De la mano Con la parte visual Más o menos Oye ¿Cómo eres A la hora de componer? ¿Qué son las cosas Que te gusta Que sucedan Durante la composición? ¿O qué situación O qué momento Tiene que haber Exacto Para poderse Conjugar Que lleguen Que lleguen Entonces En las plataformas Que les gusta Pedro A través A través de Irresponsable TV Nosotros muchachos Nos despedimos Cuídense mucho Gracias por sintonizarnos No olviden De darle like A nuestras redes sociales En todas ellas Irresponsable TV Y a nuestro canal De YouTube Donde pueden ver Esta entrevista Y todas las que estamos Haciendo Mi nombre es Jorge Vaca Cuídense mucho Adiós